Muy buenos días, hoy voy a explicar un tema de la crisis, que en este caso es el tema de la crisis. Bueno, como ven, aquí dejó la muna, es como este proceso general, pero no hay nada. Bueno, ahora voy a explicar los colores, voy a procesar. Bueno, como ven, con las opciones de los colores salen de atrás de este. Bueno, como ven, con las opciones de los colores salen de atrás de este. Bueno, como ven, con las opciones de los colores salen de los colores salen de los colores salen de los colores. En este caso hay muchos mas, pero las opciones de los colores son los colores salen de los colores salen de los colores. porque está suministrado y sucio vale, pues el otro pues el otro texto en el lado aquí texto en el tema es de la sesión muy bien, este bien porque ya me voy a grabar ahora lo voy a ver por la vez por favor bueno, 5 minutos esto es totalmente normal procedemos y este mal dispositivo te explote que el término ya se puede decir ahora vamos a cerrar todos de acuerdo al texto ahora vamos a cerrar todos ahora vamos a cerrar todos estos textos un poco todavía no se resuelve el problema ellos señalan que además hay un todo el mismo 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 lo das lo traslamos y como ven el texto da un diferente color vale esto es algo muy bien un poco de cero roco de cero roco ahora la ropa se hace mejor cabrón pero creo que no tienes que usarlo lo hace preso y agrícola en total listo de colores en este caso es que la solución que está desarrollado y alguno de ellos es escrito con el que colores también son los colores rojo verde amarillo azul grosa rojo verde rojo rojo verde rosa rojo 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 Acá vemos que la conglés al agua, que tiene una conglés que está en superiores de los colores, con la gente, con la gente, con la gente. Por eso lo que tenemos aquí, se ve este blanco y todo, verde, todo tanto diferente color, otro también tenemos el celestio, que es algo que es normal, lo hacemos por una lateral, puesto negro, acá también vemos el amarillo, sobre el negro, con verde y blanco, acá tenemos azul, con verde y blanco, acá azul, subrayamos así, con letra azul, es el letra con azul, y el azul azul, y el azul azul, hace igual, es el azul azul, pero tiene que ir de acuerdo a algo que suponemos, como uso, aquí tenemos tres finis, de texto, que es bueno, vamos a publicar, la otra, por ejemplo, tenemos otras, en la lista de colores, que por otro lugar, en Egipto, por el mar, en este caso, como viste, aquí hay un montón de colores, todos los resultados, que es un montón de colores, ya como la han listado, por un lado. Bueno, eso es por otro, muchas gracias a todos, por otro lugar, que tienen ustedes, una buena oferta.